¡Mmm! Cuando hace calor, dulce calentita para dormir mejor Tiene vitaminas, dice mi mamá, me da energías, dice mi papá Para mí la cosa es que la verdad es tan deliciosa que siempre pido más Un vaso de leche, fresca como la nieve ¡Qué rica, frescura! ¡Qué sabroso sabor! Un vaso de leche, blanca como mi nube De noche o de día, ¡my refresco mejor! ¡Mmm! ¡Qué sabor! ¡Mmm! ¡Qué rica! ¡Qué rica es la leche cuando tengo sed! Todos mis amigos la toman también Fresca y heladita cuando hace calor Dulce calentita para dormir mejor Tiene vitaminas, dice mi mamá Me da energías, dice mi papá Para mí la cosa es que la verdad es tan deliciosa que siempre pido más Un vaso de leche, fresca como la nieve ¡Qué rica, frescura! ¡Qué sabroso sabor! Un vaso de leche, blanca como mi nube De noche o de día, ¡my refresco mejor! Y ahora todos a tomar la leche Grandi compagno en el sur Un vaso de leche Fresca como la nieve Que rica, frescura Que sabor a su sabor Un vaso de leche Blanca como mi... Un vaso de leche